Los directos los hago en Twitch Y los enlaces están en la descripción No encuentro No encuentro contexto, pero vosotros habéis votado Y yo os hago caso Aquí tenemos a un señor bastante Bello Está por la mitad de esto, estaba mirando a ver si se escuchaba bien Cuando los he seleccionado Así que, nada, habéis votado Otra dimensión, especial OVNIS Un extracto de, no muy largo Recogió todos los extractos cortitos, ¿eh? Qué perro soy Otra dimensión No sé esto ni de qué canales Hola amigos, buenas noches Hola amigo, buenas noches Saludos cordiales desde Otra Dimensión Félix Gracia, ¿quién es este tío? Bienvenidos una semana más Y gracias por acompañarnos Esta semana les hemos preparado, como siempre Creo, temas que pueden ser de su interés Escuchen el contenido del sumario Vamos a ver ¿Qué son los OVNIS? Bueno, ya lo sabemos, joder Los visitan extraterrestres Es la Tierra una de sus bases Hoy contamos con el testimonio de dos personas Que aseguran haber contactado con ellos Y con la presencia de Juan José Benítez Uno de los máximos exponentes en la investigación OVNI Juan José Benítez, ¿eh? ¿Sabe usted cuál es su número personal? Descubra mediante la numerología ¿Cómo se complementa a usted con su pareja? Conozca todas las respuestas a este apasionante tema de la mano de un gran experto Hay expertos en numerología, ¿eh? El numerólogo Pocos asuntos hay en nuestros días tan apasionantes Y al mismo tiempo tan controvertidos Como el que se refiere a la presencia de objetos volantes no identificados OVNIS Miles, cientos de miles de personas en todas las partes del planeta ¿Cientos de miles? Seguran haberlos visto en alguna ocasión Algunos de ellos incluso afirman haber mantenido encuentros personales con ellos El álien me tocó Al parecer y según el estado actual de las investigaciones Ya no caben dudas acerca de su existencia Pero, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Desde cuándo nos visitan? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuánto se sabe acerca de ellos en los organismos oficiales? ¿A qué huele un ovni? ¿Y cuánto se oculta? Estos interrogantes y otros muchos más Espero que esta noche queden desvelados para ustedes Porque nos acompaña uno de los más cualificados investigadores de nuestros tiempos Juan José Benítez Bienvenido, Juanjo Muchas gracias Juan José Benítez, a quien ustedes conocen muy bien Es periodista y escritor Autor de numerosos libros Pero, sobre todo, autor de una serie Que ha supuesto Pues la conmoción para muchos lectores Se trata de la serie Caballo de Troya No he leído nada de JJ Benítez Lo siento, amigos No sé Dice que... Que me suena el nombre, pero... ...ha recorrido más de 4 millones de kilómetros por todo el mundo Y computa solamente los viajes largos A lo largo de 21 años de investigación Pues precisamente esta noche tenemos aquí, en él, el cúmulo de todas esas experiencias Difícilmente, creo yo, se puede encontrar una persona que haya acumulado tanto conocimiento Tanta experiencia relacionada con el tema que hoy nos ocupa El tema de los ovnis Juanjo Bueno, creo que te debo aclarar una cosa muy importante Y es que, después de tantos kilómetros Y de tanto trabajo Y de más de 10.000 testigos interrogados personalmente por mí, etc Pues estoy casi al cabo de la calle No tengo ni idea del tema Estás casi como cuando empezaste O peor O peor ¿Puedes decirnos qué es un ovni? Vamos a empezar Joder, tío, pues ya lo sabemos Hombre, un ovni es un objeto volante no identificado Gracias Que efectivamente pueden ser muchas cosas Pero el sentido popular, desde hace muchos años, que ya se le da esa palabra Yo creo que está identificada sabiamente por el pueblo, por la gente Como astronave o nave no humana ¿Estás viendo de la pantalla? ¿Son así? Pues efectivamente, hay muchos modelos Ese es un Ryan Thompson del 95 Iba bien Lo que las bujías a veces se atascaban Y, no sé, Bicesa tiene un vídeo ¿No? Como en los coches de la Tierra Y en los aviones Son fotos, tío, de películas, ¿no? Aviones, sí Fundamentalmente son discoidales Hay de dos grandes tipos Por lo menos lo que sabemos los investigadores Que son los pequeños o de exploración Y las grandes Las naves nodrizas De las que se ve entrar y salir A las más pequeñas ¿Pero por qué son redondas? Esa es la forma y el aspecto ¿De qué material crees tú que pueden estar? ¿De qué materiales están hechos? Diríamos de una aleación De aluminio Con... ¿Qué voy a decir? Argonita Pues, hombre, por los testimonios De personas que han tenido la fortuna O la mala suerte De acercarse incluso a estos objetos Y, por supuesto, por análisis Que se han hecho de supuestos restos, etcétera Son aleaciones que no son conocidas En la Tierra Por el grado de pureza de las mismas ¿Y de dónde crees tú Que pueden venir los OVNIs? Pues, hombre Usando la lógica De su casa Lógica Que tampoco tiene mucho que ver La lógica Con el tema que nos ocupa Pero, en fin No tenemos otra Yo creo que procederán seguramente De nuestra propia galaxia ¿Y por qué no? De otras galaxias ¿Y por qué no? De mundos paralelos De dimensiones desconocidas Ya sé que esto hace irritar A los científicos Pero, bueno Hace 500 años Cristóbal Colón No hubiera entendido Lo que es un concor ¿Se podría pensar incluso Que los OVNIs Como dicen algunos ¿Podrían venir del futuro? Es una hipótesis Que también se baraja Que ahí entra todo, tío Es que ahí entra todo ¿Por qué no? Yo me inclino a pensar Que la mayor parte de ellos No son astronautas O arqueólogos en el tiempo Aunque podría ser Esta posibilidad Esta hipótesis De que vinieran del futuro Significaría que Son nuestros tataranietos O los tataranietos Oye, no hemos comentado nada De la americana Que lleva notas este Amarilla Joder, qué bonita Dice que estoy concentrado Viendo el vídeo Es que estoy anonadado Entre la calva Y la americana De este tío Y el otro Hablando de mundos paralelos Y joder Que cabe todo Es que cabe todo Tataranietos De nuestros tataranietos Los que nos visitan Evidentemente Hoy el dominio del tiempo Es algo que no suena A ciencia ficción Pero bueno Hace 200 años Nadie podía imaginar Que alguien se le viera Al esqueleto Sin matarlo Y todos sabemos Y todos hemos pasado Por una pantalla De rayos X Hablan incluso De gentes Que Como hipótesis Que podrían ser Civilizaciones Antiguas Pasadas Que se han llamado De México Que han encontrado Grados de desarrollo Desconocidos Para nosotros Que están volviendo Que en un momento determinado Se marcharon de la tierra Yo creo que todas las hipótesis Son válidas Porque no tenemos la certeza De ninguna De ninguna De ninguna De ninguna De ellas Efectivamente ¿Quién los ha visto Juanjo? Pues yo creo que son Millones de personas El otro día En unas investigaciones Que estaba haciendo En Baleares Me di cuenta De que Estamos llegando A un 10% Quizás Del conocimiento De casos de ovnis Y me quedo largo Es decir Hay más de un 80% De personas Que se callan Son millones Y millones A lo largo De toda la historia En particular Dicen Joder Me pasan unos cientos De miles A millones de personas Que los ha visto Y lo que decían Tantos años Cogiendo fotos Ahora estamos En la era digital La era del smartphone Que todas llevamos Una cámara De fotos De 48 megapíxeles En el bolsillo Y no hay una puta foto Clara De ningún ovni La madre que nos parió Tú mismo dices Que lo han visto Pilotos de aviones Pilotos de Iberia Incluso Sí Y me quedo largo Ha dicho Me quedo corto Y me quedo largo Voy a decir 7 millones Militares Hay de todas las profesiones Curiosamente Quizás por sentido común El mayor porcentaje Son personas Digamos sencillas Y normales Que además Es el prototipo humano Y si tienes que explorar Pues exploras Al prototipo humano Pero hay obispos Que los han visto Hay canónicos Hay pilotos de combate Fíjate Fíjate de un obispo Y fíjate de un canónico Te va a decir Que ha visto un extraterrestre Si será diosito Será diosito Te va a decir el obispo Hay ranas Hay ranas Hay buzos Hay políticos Hay ranas Que las han visto Hay perros Que las han visto Los hemos entrevistado Y es verdad también Que lo vieron los astronautas En alguna de esas misiones espaciales Pues parece ser que sí Hay bastante información Que se ha ido filtrando Con el paso de los años No solamente en la luna Sino sobre todo En los vuelos orbitales Que han sido filmados Fotografiados Que luego se les ha dado Interpretaciones convencionales Como siempre NASA y el ejército Procuran quitarle hierro Al asunto Pero hay informaciones Muy buenas Y de dignas De personas Que saben Que en la luna Por ejemplo Han pasado cosas Que no conocemos El lado oculto de la luna Mira, pues si quita Que te ponen, eh Hablaremos de eso también De la luna Hay zonas Que podríamos considerar Calientes En el sentido De que los avistamientos Se produzcan Con mayor asiduidad Yo no estoy muy de acuerdo Con eso Aunque reconozco Que hay zonas Como pueden ser Las Baleares Canarias Partes de Andalucía Por ejemplo O incluso algunas De Galicia Donde hay mayor número De avistamientos Pero probablemente Se debe primero A que hay más Investigadores En esas zonas Segundo Los cielos Son mucho más limpios Y bueno Hay más posibilidades De verlos Yo he paseado Por las montañas De León O por las urdes En Extremadura O por los lugares Más recónditos Del planeta Y no conozco Mira que govni Ahí explotando Con una sola aldea Donde no haya alguien Pero eso te lo pasan Así como documento real Que realmente No haya visto Una cosa Hacemos un paréntesis Si puedes comentar Estas imágenes Que se están viendo Están viendo Nuestros espectadores Pertenecen a un suizo Mayer Las tomó En una película De 8 milímetros ¿Qué se sabe de ellas? ¿Son ciertas? ¿O no son ciertas? Hay una Pero si se nota Que eso no está Eso no está A cierta altura Se nota que es pequeño Y está como una distancia Relativamente cerca De la lente ¿Sabes? Es que joder Joder tío No hay que ser tampoco No hay que ser científico Para esto Vieja polémica Respecto a estas imágenes Y rueda Como si estuviese colgado De algo ¿Sabes? Es que me cago en la puta Y a las fotografías Que también tomó Willy Mayer Desde hace ya bastantes años Hay opiniones Muy encontradas La verdad es que se tiene una duda Razonable Sobre la autenticidad Hay unos informes Que yo creo que son muy buenos De unas piezas Unos trocitos De metal Que quedaron En uno de estos avistas Unas esquirlas Que fueron analizados En los Estados Unidos Y aquello no era humano Desde luego Las aleaciones No correspondían A la tecnología humana Pero repito Hay una duda Razonable Pues porque siempre Como en todas partes Hay gente que opina Que sí Otros que no La mayor parte De los que opinan Que no Sin conocimiento Hay mucha descalificación Gratuita Gratuita Pues como en todos Los órdenes de la vida Yo creo que el pueblo español Nos distinguimos Es real Precisamente porque hablamos De todo lo que no sabemos Sonido real ¿Tú has visto alguna vez Un ovni, Juanjo? Yo he visto unas cuatro veces Digamos con claridad Bastante cerca De saludar, ¿no? Pues Hola ¿Puedes contarnos Alguna de esas experiencias? ¿Dónde te tocó? Señálame ¿Dónde te tocó el alien? Sí La última fue ¿Dónde fue y cómo? La última en Brasil En compañía de otras personas En Sao Paulo ¿Qué hacias ahí, eh? ¿Qué hacias ahí, Granuja? Se abrió el cielo Que estaba muy nublado Y descendió un objeto Una esfera de luz enorme Prácticamente casi En la vertical nuestra Fue unos segundos Volvió a desaparecer Por el mismo pasillo Que se había abierto Entre las nubes ¿Estabais advertidos De que iba a ocurrir O fue espontáneo? No fue espontáneo Lo que pasa es que yo venía De una cena Con una mujer que conocía Toda mi vida Desde la infancia Y yo acababa de conocerla Y aparte de esta experiencia Anteriormente Luego he visto Pero que he contado aquí Que no me lo he perdido De una cena ¿Estabais advertidos De que iba a ocurrir O fue espontáneo? No fue espontáneo Lo que pasa es que yo venía De una cena Con una mujer que conocía Toda mi vida Desde la infancia Y yo acababa de conocerla Pero esto que ha aportado A la historia A Berintez Y aparte de esta experiencia Anteriormente Luego he visto También en el Mediterráneo Pero por el ovni ¿O qué? ¿O fuiste a una médium? ¿O qué cojones? Berintez Explícate tío No, si es que yo venía De cenar con una tía Es como Y os avisaron De que iba a haber Una presencia Ahí en Sao Paulo No, no Yo venía de cenar Con una tía Que no me conocía Y se veía toda mi vida Y otro Ah Con unos pescadores Yo regresaba Fue en julio del 83 Que luego hubo una interpelación Al entonces ministro De la defensa español Narcís Serra De unos objetos Que se vieron en Castellón Madrid Y me acuerdo Que yo iba a una linterna Muy potente Que la llevo en mis investigaciones Que tiene dos kilómetros Sin dispersión Y le lancé la de luz Desde la barca Donde yo iba navegando Y entonces el objeto Lleva una especie de estela Y en el momento Que incidió la linterna Cortó la estela Y se quedó solamente El cigarro puro Ovalado Lo viste claramente En silencio Por la costa Por eso tú no tienes ninguna duda De que existan Los has visto Yo no tengo ninguna duda Incluso aunque no los hubiera visto Es que después de tantos años De tantas pruebas De tantas personas De fiabilidad Y gente muy capacitada Que los han visto Sería del género tonto Que yo pudiera tener dudas Hombre, tengo dudas Sobre otras cosas Quienes son Quienes vienen Pero sobre la existencia De esas astronaves no humanas Por supuesto Dicen que los ven Entrar y salir En las aguas En los mares Hay muchos casos Y además es lógico Porque los mares Son digamos Un refugio de emergencia Muy interesante Hay casos De hombres ranas De buzos Yo sé de Dale con los hombres rana Hombre buzo Un rana militar Que falleció En las costas españolas A consecuencia Probablemente De la proximidad De una de estas naves Pero hay infinidad De barcos Que los han visto Se comenta El 31 de marzo Este reciente Los pescadores De Castellón De Burriana Tuvieron un encuentro Muy interesante Que luego Los que yo llamo Los vampiros Y los ufólogos De Fax Dicen que era Una chatarra espacial Una reentrada Quiero comerte el orto Bien Eso dicen que es Chatarra especial O sea ¿Cómo va a ser eso Un satélite? Tiene mucho más sentido Que sea Que sea un alien ¿Tú has turbado amigo? Te honra Porque eres VIP Pero te honra Que te suscribes con Prime Así que te como todo El orto a ti también O meteoritos O cosas así ¿No? Sí Se buscan explicaciones Que bueno Se buscan explicaciones O sea meteoritas Se buscan explicaciones Pero lo que es lo más normal Es pensar que es una nave Una nave nodriza Que se ha estrellado aquí Y se está refugiando en el mar Al lado de Burriana En Castellón Es que es súper Factible La sociedad se queda tranquila No investiga Pero cuando investigas un poco Te das cuenta de que no puede ser En algunas zonas También en zonas españolas Como en Canarias Algunas personas afirman Haberles visto a ellos No solamente a las naves Sino a sus tripulantes ¿Cómo son? Juanjo Bueno Hay muchos testimonios En Estados Unidos Hay un banco de datos En el que figuran Más de 3.000 informes De humanoides El 80% El 80% El 70% Un porcentaje muy alto Son humanos Hollywood nos ha hecho un mal servicio Ni tienen antenas Ni son pulpos Ni son verdes Ni lagartos Ni son verdes Bueno pues eso no sé No lo sé yo Allí en México Tienen así pintada de E.T. Tienen un aspecto como el nuestro Son humanos Más altos Más bajos Hay unos seres De un metro Un metro diez Con cráneos muy grandes Con ocipitales muy grandes Esas fotos Se le hicieron un selfie Le hicieron un selfie Con diferencias en los ojos O en la boca Y luego hay un porcentaje Más pequeño Que no corresponden Al aspecto humano Es curioso Porque siempre nos planteamos La misma pregunta Ah pero se parecen a nosotros Y yo creo que habría que plantear La pregunta a los bebés Si nos parecemos a ellos No será que nosotros Nos parecemos a ellos Hay otro tipo ¿Por qué? De personaje muy esbelto Que mide en dos metros Dos metros y medio También Los famosos altos Y rubios Que han sido vistos En muchas ocasiones Por supuesto Sí, en Alemania Ahí entramos en un tema Mucho más difícil Y delicado Porque Es un Un fanservice De Star Trek Ya no serían Solo científicos O astronautas Sino alguna especie De seres Como decía mi abuela De ángeles de la guarda Que yo no descarto ¿Por qué no? Que tuvieran relación Hablaremos también De esa relación De esa vinculación Con la Biblia ¿Y cómo se comunican ellos Con nosotros Con los seres humanos? Pues según los testimonios Que recogemos Hay de todo Hay gente que habla Nos follan Nos follan Yo recuerdo Un ingeniero inglés Tuvo un encuentro En Sudáfrica Hace ya unos cuantos años Y hablaban en inglés Correcto Sin acento Pero pronunciando ¿Pero pronunciando O telepáticamente? Sí, sí Pronunciando Con Bueno Este es el extracto De ovnis Hoy viene De extractos cortitos Hoy viene de extractos cortitos Y pensad que con Estos tres Ocuparíamos las tres horas Y como no Voy a poner Que me apetece Elipsis Este es mi canal secundario Si de verdad Quieres reportajes De calidad Te invito A que te pases Por Remember Mi canal principal Contenido de calidad YouTube Verité ¡Suscríbete!